Isadora. Hola. Eh... Bueno, nada, que te queríamos hacer una pregunta. Sí, díganme. Vamos a hacer una escapada a Ibiza este fin de... y te queríamos pedir entrar a Asby para tu discoteca. Vale. Sí, lo objeciono. Muchas gracias. Hola, Issa. Hola. Me disculpa si estoy comprando. ¿A qué se debe todo este ghosting de repente? ¿De ghosting, no? Es que estoy muleada. Hablamos luego, ¿sí? No, no, no hablamos luego. Hablamos ahora. ¿Qué te pasa, Filip? Pensé que ibas a luchar por mí como yo por vos. Prefiero ver si eres capaz de mantenerte limpia. Un día está bien, pero no es determinante. ¿Qué? O sea, ¿vos te acordás cómo fue la persona que te defendió contra todo el mundo cuando el colegio entero te gritaba en la cara que eras un violador? Fui yo, Filip. Yo decidí creerte. Yo no voy a luchar por una yonqui llena de maquillaje y de purpurina para tapar los huecos que tiene dentro. Mírate. Estás sola. Es patético. Procura no morir de una sobredosis. Un poco de clase, por favor. Hola. Mira, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Igual que tú, a juzgar por tu cara. Ah, mira qué buena onda, ¿te me nota mucho? ¿Philippe? Ponele, algo, una parte, no sé. ¿Vos? No sé, es complicado y doloroso. Complicado y doloroso, no sé. Ahora mismo solo quiero irme de aquí. De este colegio, de Madrid, de todo. Créeme que te entiendo perfectamente, bebé. Ay, pará. Nos vamos. ¿Cómo? Que nos vamos. Nos vamos lejos de Madrid, del colegio, lejos de toda esta gente mediocre. ¿Vos nos ves? Nos merecemos ser mucho más y vamos a ser eso, solamente eso. No, vamos. ¿Pero que nos vamos a dónde? ¿Vos confías en mí? Sí. Vamos. Chicos.